hola cómo está toda mi hermosa gente yo ya estoy aquí de nuevo con ustedes lista para traerles otro nuevo tutorial y claro no sin antes saludar a todos darles la cordial bienvenida a todos los que están aquí por primera vez visitando mi canal e invitarlos a que lo exploren para que vean que van a encontrar bastante variedad de mis tejidos que les van a gustar y claro los invito para que se suscriban a mi canal acciones su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales y ya junto con todo les mando muchos saludos y muchas bendiciones bueno pues como ya se dieron cuenta este vamos a hacer ahora en la la chambrita para este con para acompañar nuestro pantaloncito que hice hace unos días miren con sus piecitos que está sumamente hermoso así es de que en esta ocasión vamos a tejerle su chambrita para que haga juego con nuestro pantaloncito y los materiales que vamos a utilizar son este van a ser vamos a seguir utilizando nuestro color este se llama robin robin robins egg como ven robins egg y este y es de la tamaño de la medida número 4 este es un color entre azulito y este y medio verdecito pero está muy precioso por si lo quieren buscar este estaba viendo que dice que es el número sh 61 en caso de que lo quieran buscar y esta marca es muy suavecita y es suavecita para su bebé bueno también vamos a seguir utilizando nuestro amarillo que es un color baby bien que hermoso este se llama lemon citron lemon citron ok y este es más delgadito este es de la medida número 3 o sea está más ligerito más delgadito y está super suavecito y también vamos a seguir ocupando nuestras tijeras nuestro gancho que es del número 3 en esta ocasión un gancho del número 3 y también vamos a ocupar unos nuestros 3 botoncitos que yo en mi caso escogí estos porque dan mucho al color de nuestro tejido entonces vamos a ocupar 3 botoncitos si ustedes cambian su color de hilo de estambre pues pueden poner buscar los colores de los botones de acuerdo al estambre que tengan y vamos a ocupar también unos 4 marcadores de puntos y también claro vamos a ocupar nuestro hilo y aúl para coser los botones y yo en mi caso escogí este amarillito para que con el color azul y amarillito hagan los colores que hicimos aquí en nuestro tejido pero también ya saben es cuestión de ustedes lo que quieran usar ok bueno pues sin más voy a vamos a comenzar con nuestro tutorial les recuerdo que nuestro juego de pantaloncito y chambrita son para la edad de 0 a 3 meses ok y este y ya saben ustedes como les dije pueden usarlo los colores que gusten ya sea que lo quieran usar para niño o para niña ok bueno pues lo primero que vamos a hacer es este tomar así nuestro estambre vamos a meter nuestro gancho le damos toda la vuelta tomamos lazada pasamos por aquí y soltamos y de esta manera ya tenemos un nudo bien reforzado y vamos ahora a tejer 60 cadenas tomamos lazada pasamos este es 1 2 3 4 y así van a seguir hasta completar 60 cadenitas muy bien ya que tienen sus 60 cadenitas vamos a tejer un punto alto en cada cadenita tomamos lazada y vamos a comenzar en la cuarta cadena 1 1 2 3 y 4 aquí en la cadenita número 4 vamos a meter a sacar hebra y tomamos lazada y pasamos por 2 y tomamos lazada y pasamos por las otras 2 y vamos a tomar lazada de nuevo y vamos a la siguiente cadenita metemos sacamos tomamos lazada y sacamos por 2 hebritas y tomamos lazada y ya sacamos por las siguientes 2 hebritas y estas son los puntos altos o las varetas según como las conozcan y así vamos a seguir tejiendo hasta completar todas las cadenitas muy bien bueno pues ya casi he terminado de tejer todas mis puntos altos y voy a hacer este último pero este último no lo voy a terminar y con este último van a tener que tener 58 puntos altos contando las cadenitas estas con las que subimos ok entonces son 58 con este último que voy a hacer pero este último solamente lo vamos a sacar así de 2 y aquí lo vamos a dejar sin terminar porque ya vamos a poner nuestro color amarillito y vamos a pasarlo así de esta manera lo pasamos aquí por los 2 y tomamos las 2 hebritas aquí las 2 hebras y hacen una cadenita y este aquí por lo pronto vamos a dejar en espera nuestro color azulito y ahora si volteamos nuestro tejido y vamos a regresarnos tejiendo un punto deslizado en cada punto ok aquí en el primer punto luego luego ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado y así vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada punto y por estos hilitos no se preocupen porque luego los vamos a perder al último al ir haciendo el borde ok y pues de esta manera nos vamos a regresar tejiendo miren así un punto deslizado en cada punto y los veo al finalizar todos sus puntos y procure no hacerlo tan apretado simplemente así flojito ok muy bien bueno pues ya voy llegando aquí al final ya no más voy a hacer mi este otro punto deslizado y aquí en las cadenitas con las que subimos no se olviden también hacerlas porque también cuentan acuérdense que las contamos como un punto alto al principio entonces hasta aquí terminamos y que creen aquí levantan un poco así el estambre y vamos a dejar aquí en espera nuestro hilo y ahora lo que vamos a hacer es miren aquí es donde dejamos el otro en espera verdad vamos a voltear así ligeramente y vamos a meter aquí en el primer punto ahí metemos nuestro gancho tomamos nuestra hebra aquí la pasamos por el primer punto ay aquí está ay perdón se me jaló el hilo ok la pasamos aquí por nuestro primer punto y subimos con una dos cadenitas las cuales van a contar como el primer punto alto y como todo lo hemos estado haciendo vamos a voltear nuestro tejido porque vamos a ir tejiendo hacia acá hacia este lado y ahí mismo tomamos la asada y ahí en el mismo punto en el primero vamos a hacer otro punto alto esto es para que en esta tercera vuelta vamos a aumentar nuestros puntos ok entonces vamos a ahora vamos a tomar la asada y vamos al siguiente punto y quiero que todos los puntos que ven los vamos a ir tomando así miren vamos a tomar un hilo de esto del amarillo y un hilo del de atrás del verdecito si se fijan ya ven que cada punto tiene dos hebritas vamos a tomar solamente los de arriba y también de este lado los de arriba y eso es para aquí al último de la vista bonita que nos va a dar nuestro tejido entonces tomamos la asada y tomamos una hebra y la otra de acá y ahí vamos a hacer nuestro siguiente punto alto tomamos la asada y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento el aumento son de dos puntos altos en el mismo lugar así de que toma la hebra y toma la de atrás miren que es fácil, hasta eso no es complicado aquí hacen uno y dos puntos altos en el mismo lugar y ya hicimos el aumento y esta es la secuencia que vamos a seguir vamos a tomar la asada y vamos al siguiente punto y ahí solamente vamos a tejer un punto alto ok tomamos la asada y en el siguiente punto hacemos un aumento uno y dos dos puntos altos en el mismo lugar y de esta manera miren nos va a ir quedando este bordecito y el color amarillito también si se fijan así de que eso es el propósito de esto de que vamos a hacer un punto alto, un aumento y que nos vaya quedando este bordecito bien hermoso y pues esta es la secuencia, ahorita acabamos de hacer el aumento entonces tomamos la asada, vamos al siguiente punto y ya saben miren tomamos solamente el hilo de arriba de cada lado y hacemos el punto alto, tomamos la asada y vamos al siguiente punto y hacemos un aumento y recuerden solamente tomar los hilitos de arriba de las dos partes y así hasta que llegara aquí al final y ahorita los veo sigamos tejiendo miren disculpen me regresé porque se me pasó que decirles que son tejemos tres puntos altos y luego el aumento miren aquí está el primero que eran las cadenitas luego luego el siguiente que hicimos que el punto alto ya son dos y este que siguió son tres puntos altos y luego el aumento entonces así es como vamos a hacer ay no sé que estaba pensando entonces aquí hacemos uno vamos al siguiente punto y hacemos el segundo punto alto ok vamos al siguiente punto y hacemos el tercer punto alto y ahora sí en el que sigue nos toca el aumento si no imagínense les iba a quedar bien grandota la chambrita luego disculpen eh es que como les estaba enseñando el bordecito perdí la secuencia bueno entonces como quedamos tres puntos altos aquí está el primero que son las dos cadenitas uno y dos y tres puntos altos y luego un aumento tres puntos altos y luego un aumento y esta es la secuencia que vamos a seguir tres puntos altos uno dos uno en cada punto obviamente y tres tres puntos altos y luego en el punto que sigue también un aumento uno y dos y ahora sí ya estamos bien vamos a seguir tejiendo hasta el final y miren que bonito se ve aquí el el bordecito amarillito bueno sigamos tejiendo muy bien bueno ya casi voy llegando ya hice aquí mi aumento y voy a hacer mis ahora mis tres puntos altos solos aquí está aquí está el primero aquí está uno dos y tres aquí en el donde está la última cadenita aquí está el tercero pero acuérdense que este último solamente hacemos no lo terminamos y ahora sí tomamos nuestro estambre el color amarillito y lo volvemos a pasar por aquí para dejarlo enganchado a ver espérenme lo pasamos por aquí para dejarlo enganchado ok y procuren que cuando lo pasen no lo dejen aquí tan apretado para que no se les frunza su hilo y ya que lo pasaron ya solamente aquí hacen una cadenita volteamos nuestro tejido y vamos a hacer aquí luego ahí mismo en el primer punto hacemos nuestro primer punto deslizado ok y recuerden pues este otra vez lo dejamos aquí en espera nuestro hilo azulito y así vamos a regresarnos de nuevo haciendo un punto deslizado en cada punto y recuerden sin apretar solamente así toman, pasan meten su aguja, pasan meten su gancho, toma lazada y pasan y en esta vuelta que acabamos de terminar que es la número 3 les tuvieron que haber quedado 73 puntos altos contando estas dos cadenitas con las que subimos ok entonces para que lo tengan presente y bueno pues así voy a seguir y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien, bueno pues ya casi voy llegando al final pero miren quiero hacerles hincapié porque aquí no se nota acuérdense que aquí hay un punto y las cadenitas son otro punto ok, entonces miren cuando metan aquí su gancho o va a ser el de este punto que se ve aquí y luego acuérdense que tienen que meter en donde están las dos cadenitas ahí en la segunda cadenita para hacer el último punto y si no luego les van a ir faltando puntos y subimos y de nuevo vamos a jalar nuestro hilo amarillo y aquí lo vamos a dejar en espera y estas dos cadenitas siempre van a representar el primer punto alto las pudiéramos hacer de 3 pero luego queda así muy abierto el tejido por eso nomás me gusta subirla con 2 y de nuevo a otra vez ya hemos terminado así la vuelta número 4 y la vuelta número 5 de nuevo nos regresamos acá donde esté el azul solamente volteamos para tomar aquí miren el primer punto y lo vamos a tomar y para pasar nuestro hilo y subimos con nuestras 1 y 2 cadenitas que van a ser el primer punto alto ¿se acuerdan? y vamos a voltear nuestro tejido así normal como se hacen y ahí mismo vamos a volver a tejer otro punto alto en el mismo punto aquí en el mismo punto vamos a tejer el segundo punto alto o sea que siempre vamos a comenzar con un aumento aquí en el primer punto entonces aquí ya tenemos 1, 2 y ahora esta va a ser la secuencia vamos a ir al siguiente punto y vamos a seguir agarrando solamente las 12 hebritas y vamos a hacer otro punto alto ya llevamos 3 1, 2, 3 tomamos lazada y vamos al siguiente punto y vamos a hacer el cuarto punto alto entonces ahora la secuencia van a ser 4 puntos altos y luego en el que sigue un aumento en el siguiente punto 1 y 2 puntos altos en el mismo lugar y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir vamos a tejer 4 puntos altos 1 vamos al siguiente punto y acuérdense solamente tomando el hilito de arriba de aquí adelante y de atrás y ahí llevamos 2 vamos al siguiente 3 y vamos al que sigue 4 puntos altos 1, 2, 3, 4 y en el que sigue el aumento y esta es la secuencia que vamos a seguir 1 y 2 puntos altos y luego así es la vuelta número 5 y la vuelta número 6 recuerden que vamos a cambiar el hilo y nos regresamos tejiendo el punto deslizado y los veo para comenzar la vuelta número 7 sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé la vuelta número 5 y 6 y ya voy a comenzar la vuelta número 7 que subí ya con mis 2 cadenitas y vamos a voltear y ya saben como siempre ahí mismo vamos a hacer el siguiente punto alto ya saben que siempre al comienzo hacemos un aumento entonces aquí ya las cadenitas y este ya son 2 y ahora vamos a ir al siguiente punto y ahora vamos a tejer otro para que sean 3 vamos al siguiente punto y ahora vamos a tejer otro punto alto y ya van a hacer 4 y vamos al siguiente punto y vamos a tejer el que sigue ya van a hacer 5 puntos altos y ahora si en el que sigue un aumento y si se fijan así es como vamos a ir siguiendo cada secuencia que nos toque tejer con el color azulito los puntos altos vamos a ir aumentando en cada vuelta de un punto más y un punto más ya ven que aquí eran 3 4 y ahorita ya vamos en 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento y esa es la repetición que vamos a hacer y de nuevo cuando lleguemos al final vamos a subir con una cadenita con el color amarillo y vamos a regresarnos tejiendo nuestro punto deslizado y aquí déjenme contar aquí hice el aumento ya llevamos 1, 2, 3 puntos altos y vamos al que sigue son 4 y en el que sigue 5 puntos altos solos y en el que sigue ya nos toca el aumento y así es como vamos a continuar hasta que sigan tejiendo vueltas y vueltas en la que sigue que nos toque hacer los aumentos ya van a hacer 6 puntos altos en la que sigue 7 puntos altos y en la que sigue 8 puntos altos y un aumento y hasta ahí hasta los 8 puntos altos de separación más el aumento hasta ahí los voy a encontrar así es de que sigamos tejiendo ok y pues y los veo para comenzar después ya hacer nuestras separaciones y miren que hermoso nos va quedando nuestro este nuestra chambrita vean que bonito así es de que bueno los veo hasta que tengan 8 puntos altos y un aumento 8 puntos altos y un aumento hasta ahí los voy a encontrar sigamos tejiendo y no se les olvide siempre este tejer sus últimas cadenitas para que no les vayan a faltar y ya saben siempre con el amarillo subimos una cadena para voltear y con el azul dos cadenas que representan el primer punto alto así es de que pues así sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya he terminado miren hasta aquí ya quedó todo y mi canesú me mide déjenme decirles un total de de 9 centímetros ok son 9 centímetros de largo y este y ya lo dividí miren este le puse de este lado puse si le salieron los mismos puntos que yo aquí de aquí a aquí conté 20 puntos y puse mi marcador este es para la parte una de la espalda y luego de aquí y aquí para la manga le puse 32 puntos conté 32 y puse otro marcador y de aquí a aquí que es el delantero este le dejé 40 puntos y ya de aquí a aquí le puse los mismos que en la otra manga 32 puntos y de aquí a aquí son los 20 también igual como al principio entonces en total tengo 144 puntos ok 20 y 20 del frente 20 de aquí 20 de acá 32 de cada manga y 40 del delantero así de que esta va a ser la parte de atrás y este es el delantero bueno pues entonces ya hasta aquí ya terminé la parte del azulito y dejé enganchado el color este amarillito ya y miren este ahora voy a seguir con el gancho se me pasó no sé si les dije que íbamos a ocupar el 3.5 igual como el que utilicé para hacer el pantaloncito esto es para hacer la parte ya de lo de que resta y la del canesú era para utilizar el gancho 3 del número 3 ok entonces ya tomen otra vez su gancho con el que hicieron el pantaloncito si no pues tomen un 3.5 si no lo han hecho y aquí subimos ya con una y dos cadenitas con el color amarillo y seguimos dejando en espera el color azulito y ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer estos dos puntitos dos cadenitas nada más van a servir para para subir para dar altura y vamos a tejer un medio punto alto en cada punto o sea que uno dos tres hebras toma lazada y cierran toma lazada van al siguiente punto y hacen un medio punto alto toma lazada van al siguiente punto y hacen un medio punto alto de igual manera y así vamos a seguir hasta llegar al marcador y ahorita los veo miren si notaron este nada más le dejamos hasta los puntos altos y aquí en lugar de hacer el punto deslizado con el color amarillo es con el que estamos haciendo los medios puntos altos ok para que sepan y miren si se fijan les hubieran haber quedado uno dos tres cuatro cinco seis siete siete decoraciones de estas bueno ahora sí voy a seguir haciendo mis medios puntos altos muy bien hemos llegado aquí hasta donde está el marcador y lo voy a quitar porque ya de aquí quiere decir que ya sigue para hacer la manga vamos a hacer el punto medio alto y hacemos una dos tres cadenitas y nos saltamos hasta acá hasta donde está el otro marcador y quitamos nuestro marcador aquí fíjense que no se les vaya a perder y aquí vamos a hacer el otro medio punto alto déjenme aquí tomar el estambre que se me pasó aquí déjenme contar porque ahora sí ya me perdí vamos a contar los treinta y dos puntos dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós seis veintiocho treinta treinta y dos si es hasta aquí ok entonces de aquí de nuevo voy a volverlo a a tomar hasta aquí y hacemos el otro medio punto alto y de esta manera pues ya dejamos aquí separadas las mangas y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto un medio punto alto perdón en cada punto hasta llegar al otro marcador ok van así tejiendo su medio punto alto hasta llegar al siguiente marcador para luego unir esta otra manga también entonces ahorita aquí los veo sigamos tejiendo bueno muy bien pues he llegado de nuevo aquí a donde está el otro marcador y lo voy a quitar y ahora sí vamos a hacer aquí nuestro medio punto alto nuestras una dos tres cadenas y llegamos al otro marcador y si quieren para que no se hagan que no se les mueva pues ahí mismo sin quitarlo pueden hacer el otro medio punto alto y ya que lo hayan hecho pues ahora sí ya lo quitan para que no les pase como a mí hace ratito que se me andaba perdiendo el punto y ahora sí de nuevo ya vamos a seguir tejiendo ya los puntos que son ahora de aquí de la parte del otro lado de la espaldita hasta llegar aquí y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé y llegué hasta el final entonces vamos a dejar aquí en espera y así nos quedó pero que vamos a cortar este hilo el azul para comenzarlo por el frente para que ya nos quede por derecho por el delante solamente aquí lo cortamos y procuramos que aquí por aquí adentro lo metamos y hagamos una cadenita para que no se nos suelte y ya por aquí más adelante pues ya vamos a este como se llama aquí hacemos otro nudito más apretadito para que no se nos vaya a salir nuestro puntada y ya por aquí ya después como les dije al final vamos a ir ya perdiendo nuestras hebras ok bueno ya cortamos nuestro color azulito y ahora vamos a aquí dejé el amarillo aquí en espera si se fijan entonces lo que vamos a hacer es aquí vamos a deshacer el último punto para dejarlo enganchado el color azulito aquí tomamos la asada metemos sacamos y en lugar de sacar con el amarillo vamos a sacar con el color azulito ok de esta manera como cuando apenas los enganchamos tomamos las dos hebritas y cerramos hacemos una cadenita y el amarillo pues ya aquí ahorita lo dejamos aquí en espera ok entonces ahora si subimos con otra cadenita más para que sean dos y volteamos nuestro tejido para que nos quede aquí por el frente ahora así y vamos a tejer vamos a procurar tejer este tres puntos a tres puntos altos para que nos quede siempre el mismo patrón entonces aquí ya subí con dos tres cadenitas y es que hacen el papel de este primero entonces vamos aquí a la siguiente cadenita y hacemos el segundo y de hecho miren vamos a deshacer solamente vamos a subir con dos cadenitas y estas no van a contar como el primer punto para que nos sirvan solamente para subir y aquí está el primero en el primer medio punto alto ahí hacemos la primera punto alto y hacemos el segundo dos y tres puntos altos vamos a procurar hacerle este borde al principio y al final ok de nuestro tejido para que siempre nos queden estos tres puntos altos aquí están tres y al final tenemos que procurar dejar tres puntos altos también y ahora si vamos a comenzar con nuestra puntada del frijol tomamos la asada pasamos aquí un punto sin tejer y en el que sigue vamos a hacer nuestro punto frijol toma lazada pasan así una dos y toma lazada cierran todas y hacen una cadenita ok así es como vamos a hacer toma lazada pasan un punto sin tejer y en el que sigue de nuevo hacemos el punto frijol aquí están tres hebras toma lazada meten sacan y ya tenemos una dos tres cuatro cinco hebras en el gancho toma lazada y cierran todas y de nuevo así es como vamos a ir tejiendo pasan un punto y en el que siguen hacen su punto frijol y aquí de nuevo y así y cerramos con una cadenita y así vamos a seguir hasta llegar aquí y bueno pues ya llegué aquí al final y seguimos con el mismo patrón nos pasamos una cadenita aquí sin tejer y en la que sigue hacemos nuestro punto frijol y cerramos y hacemos la cadenita tomamos la sada y nos pasamos una cadenita sin tejer y en la que sigue hacemos nuestro punto frijol de esta manera cerramos todas juntas y ya y de nuevo seguimos con el patrón nos pasamos un punto sin tejer y en el que sigue pues así vamos a ir haciendo todo hasta llegar y hacer lo mismo y pasar hasta llegar aquí así de que sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya llegué de nuevo aquí me paso un punto sin tejer y aquí en la siguiente aquí que es la cadenita hacemos nuestro punto frijol tomamos la sada y pasamos una cadenita sin tejer y en la que sigue hacemos de nuevo el punto frijol y nos cerramos con la cadenita pasamos la última cadenita y en la que sigue hacemos el punto frijol y así nos vamos a ir hasta el final y acuérdense que aquí los veo para finalizar y muy bien bueno aquí ya me pasé el punto sin tejer tomo lazada y aquí me paso el punto sin tejer y ahora sí ya hago mis tres puntos altos uno dos y tres con las cadenitas con las que subimos siempre y tres y aquí están ya tenemos así terminada nuestra vuelta y ahora de nuevo dejamos aquí en espera y ahora vamos a tomar de este lado nuestro hilo el color amarillo porque vamos a tejer de ahora para irnos de regreso así de que vamos a subir vamos de nuevo aquí a tomar darle vueltecita y aquí en el primer punto subimos ya saben hacemos nuestra una dos cadenitas que nada más que nos van a servir para dar altura y ahí mismo vamos a hacer el primer medio punto alto uno y vamos al siguiente y hacemos nuestro siguiente punto alto ya son dos y vamos al siguiente y hacemos el tercer punto alto y así vamos a ir haciendo ya hicimos nuestros tres puntos altos ahora vamos aquí al que sigue a ver aquí está déjenme ver porque aquí este lo tomé las cadenitas como si fueran el punto alto y aquí está ok aquí está uno dos y tres medios puntos altos ok y ahora sí vamos a aquí dentro de entre la separación de aquí de un punto alto otro vamos a hacer uno y dos puntos medios puntos altos y tomamos la azada y vamos de nuevo vamos a ir adentro de la otra separación de aquí hacemos uno y dos puntos altos y así es como vamos a ir haciendo tejiendo toda esta hilera vamos dentro de aquí de la separación entre un punto frijol y el otro vamos a hacer dos medios puntos altos así de esta manera y así hasta el final y los veo para cuando lleguemos hasta el final ok hasta el comienzo y pues así seguimos tejiendo muy bien así es como va a ir quedando seguimos tejiendo muy bien bueno pues ya vamos llegando al final ya voy a hacer aquí mis dos uno dos medios puntos altos y luego mis tres que son los de la base aquí uno dos y tres que son del borde y acuérdense que este antes de cerrarlo vamos a tomar del color azul y este y es como lo vamos a ir pasando ok ahora pasamos el color azul hacia acá hacia arriba y ahora si con el azul vamos a cerrar nuestra a cerrar nuestro punto y ya quedó enganchado y ahora de nuevo subimos con unas dos cadenas que nada más son para subir de hecho vamos a contar las ya como como el punto alto para no hacernos bolas o aquí mismo son o las pueden usar solamente para subir y aquí mismo en el primer punto tejen luego su punto alto 1 2 y 3 puntos altos que son los que son del borde y de nuevo vamos a tomar lazada y nos vamos a pasar un punto sin tejer y en el que sigue vamos a tejer nuestro punto frijol si se fijan y si se fijan va a quedar como arriba exactamente del otro toma lazada pasan un punto sin tejer y en el que sigue nuestro punto frijol y cierran y así es el patrón que vamos a ir siguiendo a partir de aquí todo 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 hasta llegar hasta tener el largo deseado ya sea que hagan 15 centímetros de largo 1 2 me paso 1 y tejemos el siguiente punto frijol y ya saben que ese es el patrón ya de aquí en adelante vamos a seguir tejiendo lo mismo lo mismo y cuando lleguen de nuevo acá dejan en espera y toman el color amarillo y volvemos a tejer nuestros 3 medios puntos o déjenme terminar esta vuelta y ahorita les repito la otra ok muy bien bueno pues ya cuando lleguen a su última que todas van a quedar así arriba una de cada una ya ven pasan un punto sin tejer y en el que sigue ya hacemos nuestros 3 puntos altos 1 2 y 3 puntos altos y de nuevo ya tenemos terminada la hilera y vamos a volver a sacar un poco el estambre y dejarlo en espera porque ya nos toca tomar ahora de nuevo el color amarillo miren aquí está y ya saben simplemente lo suben con así hacen sus un dos cadenas para subir toma lazada y ahí mismo hacen su primer medio punto alto 1 2 y 3 ya saben que son los 3 de los puntos altos ok eso los respetamos y ya saben que aquí enseguida ya comenzamos de nuevo a hacer 1 y 2 puntos altos medios altos perdón y pasamos un punto frijol y en medio de los otros de nuevo otra vez nos tocan hacer nuestros 2 medios puntos altos déjenme ver que aquí este estambre aquí en medio dentro del espacio nos ay ya ando haciendo un punto frijol vean nada más dentro del espacio hacemos nuestros 1 y 2 medios puntos altos tomamos la salida y de nuevo nos vamos aquí al espacio entre frijol y frijol y hacemos nuestros 2 medios puntos altos y esta es la repetición que vamos a ir haciendo y miren que bonita va quedando nuestra nuestra como se llama chambrita así de que aquí si quieren tejerle unos 15 centímetros de aquí a aquí de lo largo o si no el largo que ustedes deseen ok yo voy a tejerle como de aquí de donde comenzamos de aquí unos 15 centímetros y ahorita los veo para comenzar las mangas bueno más para terminar aquí todo el borde sigamos tejiendo muy bien bueno pues miren ya yo ya le tejí mis 15 centímetros que eran de aquí a aquí a la parte de aquí y este así es de que y también ya ven que de acá arriba tuvimos 9 centímetros del canesú entonces ya he terminado aquí esto vamos a yo acabo ya de cortar el hilo amarillo hace rato porque ya sabía que con esta vuelta era la última que iba a hacer y la iba a terminar en el azul entonces aquí ya acabo de terminar el color azul y vamos a hacer una cadenita y volteamos nuestro tejido y vamos a regresarnos tejiendo un medio punto solamente para afianzar nuestro tejido un donde acabamos de terminar de la parte de abajo y así vamos a ir tejiendo aquí se ven los puntos un medio punto en cada punto y los veo al finalizar para darle la vuelta y seguir por toda la orilla ok sigamos tejiendo muy bien bueno ya llegué al final de la orilla entonces aquí para dar vuelta y regresarnos ahora tejer un punto un medio punto aquí vamos a darle vuelta tejiendo dos medios puntos aquí en la orilla y vamos pasando al siguiente punto y tejemos un punto ya ustedes ahí en su casita van viendo cómo ir poniendo los medios puntos o los puntos bajos como los conozcan simplemente nada más vayan viendo que no les quede ni flojo ni apretado este que les vaya quedando algo así firme y miren como aquí pues yo le pongo uno aquí en este lado de lo amarillito otro aquí en medio de entre los puntos y otro por aquí y más o menos ustedes ahí le van viendo que que quede así miren parejito firme ok y así nos vamos a ir tejiendo todo y de una vez aprovechan cuando van a poner aquí y van a repetir lo mismo van a llegar aquí dan dos puntos dos medios puntos y siguen tejiendo un medio punto en cada punto le dan la vuelta y de nuevo aquí dos medios puntos para irse veniendo regresando ahí tejer la vuelta de aquí en medios puntos igual como la estamos haciendo de este lado ok así de que sigamos tejiendo miren como estoy viendo que esta parte se le ve muy bonita entonces nada más vamos a hacerle el medio punto aquí en las orillas tres vueltas o sea que aquí ya terminé la primera y vamos a regresarnos porque estoy viendo que aquí esta parte de aquí se bien bien bonita así entonces así la vamos a dejar vamos a subir con una cadenita y volteamos y nos regresamos tejiendo de nuevo ahora sí un medio punto aquí en cada punto de los que ya hicimos y de esto vamos a tejer esta vuelta y otra vuelta de regreso y cortamos la hebra y vamos a hacer de este lado lo de hecho aquí vamos a hacer déjenme ver dónde van los ojales de este lado los ojales ok así es de que vamos a hacer esta vuelta y otra de ida y cortamos la hebra para comenzar acá de este lado sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé esta parte miren así que con las tres vueltas de medio punto y ahora ya hice ya le avance y le tejí la primera vuelta de medio punto y esta es la segunda vuelta de este lado hice el primer medio punto y de aquí vamos a hacer los ojales en la segunda vuelta vamos a tejer 1 2 3 cadenas ok y y vamos a pasarnos 1 2 y en el tercer punto vamos a hacer el medio punto y vamos a checar si con estas 3 cadenas este tiene suficiente espacio para que el botón que escogimos pueda pasar bien si es más chico háganle menos cadenas si es más grande le hacen más y pues yo miren aquí se ve que pasa perfectamente bien no sé si dejarle dos para hacerle más más este más como se llama para que me quede más ajustadito a ver uno dos nos pasamos ya saben tres cadenitas y se me hace que si voy a dejarle solamente dos para que así no quede tan flojo miren y este y pueda cerrar bien el botoncito perfectamente aquí entra bien mi botón entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a tejer un medio punto hacen sus dos cadenas o tres según el tamaño de su botón que hayan escogido y luego vuelven a hacer pasan dos puntos sin tejer y hacen su medio punto aquí este es uno luego vamos a pasar al siguiente hacemos el segundo dos tres cuatro como estamos en la segunda vuelta pues ya aquí es punto por punto y cinco y voy a hacer de nuevo uno dos mis dos cadenas y me paso uno dos y en la tercera aquí hago mi siguiente medio punto para 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 me quede aquí en esta área aquí en esta en medio de esta miren aquí está este 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 hilo que estoy perdiendo no deja ver bien déjenme y se los quito para que puedan ver bien mejor el ojal aquí está ok miren aquí está el ojalito y aquí es por donde va a pasar nuestro botón los ojales ya después los botones ya después uno se los pega donde va el otro lado ok y bueno pues así es como vamos a a tejer yo aquí ya llevo uno dos y me falta el tercero y el tercero se lo voy a poner aquí al final para que me quede aquí más o menos y si no hasta me dan ganas de este ustedes más o menos aquí más o menos quiero ponerle uno que me quede aquí en el como se llama uno que me quede más o menos aquí que es donde es el primero otro aquí donde nos va a quedar y el otro aquí al final y pues ya que tengan sus este como se llama sus ojales hechos vamos a seguir con un punto con un punto en cada punto y volteamos y hacemos la última vuelta y hemos terminado ya nuestra área de medios puntos miren aquí más o menos aquí están así es de que voy a finalizar y miren ya en la tercera vuelta que van de regreso ya aquí en los ojales se hicieron dos cadenitas aquí hacen dos medios puntos si hicieron si su botón era más grande y le pusieron tres cadenitas pues le ponen tres medios puntos y siguen tejiendo normal hasta llegar al final y así es como vamos a terminar y le pegamos sus botones más o menos a la altura en que hayamos hecho los ojales ok y así miren es como les va a quedar y al final ya que llegaron ya nomás hacen su último medio punto y una cadenita para cerrar y cortan su hebra y ya se la esconden así de que y miren que hermosa nos va quedando ya nuestra chambrita bien bonita y ahorita le voy a pegar sus botoncitos y van a ver que se va a ver preciosa vean ok y pues bueno miren así es como nos ha quedado miren con sus botoncitos bien hermosa y ya si le quieren ustedes poner unas manguitas ya es cuestión de ustedes y si no pues también la pueden dejar así para el calorcito bueno este si quieren manguitas aquí les dejo también la conexión para que hagan sus mangas igual que la chambrita así de que nos vemos en el siguiente tutorial adiós